Haciendo cosas como la Ouija, invocando espíritus, muchas cosas. Quiero decir, que esta es la brujería que tiene mucho, pero existe, hay brujos, hay brujos, y bailas, y gente que invoca espíritus, y demás. Pero a veces la tendencia es como, es en el fondo como querer evadir la responsabilidad, porque no. En vez de aceptar si yo voluntariamente me he metido en el mercado. No, se lo atribuyo a otra persona que me ha hecho brujería. No, 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 pero es solo tu pecado, es solo tu responsabilidad. Tú aceptaste y quisiste, y dijiste, sí, lo voy a hacer, y lo hiciste.